Se acaba de hacer historia Chavales, esto no puede ser Por 280 pavos Hay un A1 por 1000 Y se han comprado, eh Pax opening más extremo de las cartitas, chavales 450 euros ¡Bro! Hijos de puta, me habéis estafado Bro, qué asco de packs, ¿no? Los peores packs de la historia, ¿no? Quiero un HRO, chavales, le tiene que salir ¿Creéis que abramos cajas? Abrimos unas cajas fantasy ¿A quién no le gusta abrir cajas, chavales? Vamos a abrir unas cajas entonces Bueno, va, ya tenemos saldo ¿Dónde están las ofertas, chavales? El pack de 9 euros es el más worth Este lo te decís Aquí pago 50 pavos y me dan 5 platinos Y aquí pagando, pagando 9 Me gasto 90 pavos Y tengo 10 platinos Ah, solo puedo comprarlo una vez, este Seis meses en los chulos FC Y ahora este, ¿no? Ya Vamos a abrir unas cajitas del fantasy Pack opening más extremo de las cartitas, chavales Voy a abrir el plata Preparate a bailar Que voy a pararme a bailar No hay nada que celebrar Steph Ya los tengo todos, tío Ya los tengo todos, los de platas Minx asquerosos encima Pero, y me habrán dado Me habrán dado premios Por quedar primero de la Que los dan a las 7 de la mañana Pero me darán packs Queda este tercero Por eso, me van a dar cosas Los dan en 3 horas los premios En cada liga En cada liga vienen listadas las recompensas Ok, ahora las miramos Bueno, va, que sí Packs de plata Mierda Acabo de meter 100 pavos en esta mierda He metido 450 pavos Solo para que veáis esta mierda de abrir packs 450 euros Me va a salir Me va a salir Nandito de esto Un dólar a 30 Back flojete ¿Quién quiere Oscar Coy? Lo cambio ¡Bro! Yo me he quedado uno solo Hijos de puta Me habéis estafado Bro, que asco de packs, ¿no? Bro ¡Bro! Los peores packs de la historia, ¿no? Entro al Fantasy La última cosa que hago Entro al Fantasy Entro al Fantasy Y miro las recompensas Y me voy a dormir, chaval Hostia, 3.500 coronas Me han dado Tengo 10.000 coronas ¿Tengo packs por abrir? Sí, sí, sí Me han dado 5 packs platinos Para abrir Chavales, las primeras recompensas Recompensas del Fantasy Me han dado esto En la liga dice que da cada liga A ver A ver, la platino Recompensas semanales ¡Uh! Ah, esto es lo que me han dado A ver La platino he quedado tercero Recompensas semanales Del 1 al 3 5.000 puntos Y del 1 al 10 5 cajas platino ¡Dios! 5 platinos, ¿eh? Buah, renta Esto sí renta Bro, esto sí renta 5 cajas platino Y 2 de oro O sea, del 1 al 10 5 platino 2 de oro Del 1 al 10 5.000 puntos Y voy tercero Histórico, ¿no? ¿Y en las otras ligas, a ver? ¿La liga oro? Del 1 al 10 2.000 puntos Ah, en esta no califico, ¿no? Ah, estoy en 120 ¡Uh! Vale, manda una cajita más Y unos cuantos puntillos, ¿no? Sí, y 1.000 puntos ¿Y de la liga plata? En la liga plata estoy lejos, ¿no? Mi posición es 3.400 Nada, nada De esta no he recibido nada ¿Qué hago con las cajas? ¿Me las quedo? ¿Las abro, no? Somos abresobres, ¿no? Estaban las primeras recompensas del Fantasy Hemos quedado terceros en liga plata, ¿eh? Peng y todo ¿A qué hora te vas a dormir ahora? Me tengo que tocar un HR, tío 5 cajas platino, eh, chavales Estas son las interesantes Números chat ¡Uh! Me gusta Me gusta Ruggi Carbono El 5 Pues mira, el Ruggi Carbono 4 ¿Está bien? El 1 2 ¡Uh! Me gusta 3 ¿Está bien? Me faltan cosas, ¿eh? Me tienen que dar algún lesbian, caro 5 Uf Bueno, yo os digo que no está mal Pero esta cartita a mí Yo una superior ya me la suda Ok, mal donado Quiero un HR, chavales Le tiene que salir 2 Bueno 6 Bueno A ver, carta que no tengo, pero 6 Baobab ya lo tengo, hermano Bueno 3 ¡Ah! Bueno ¡Buah! No me pueden salir reps, cabrón Por favor F cartas Números, números, chat El HR está en la 3 Confiemos Usables Algo bueno Algo bueno 2 Bueno 4 ¡Uh! ¡Ey! Usable Usable Joder, bro Dani Martí Última, ¿no? Nerfaron los sobres, ¿no? O sea Quiero abrir la 6 yo Bueno Bueno Víctor, que no está ni jugando No está jugando un partido sin partido, ¿no? ¡Buah! ¡Vaya F! ¡Vaya F histórica, tío! ¿Qué hago con 10.000 puntos, tío? Si no me sirven de nada los 10.000, ¿no? ¡Hostia! ¡Vaya F histórica, tú! ¡Hostia! Es un A4 A4, hermano Bambú A4, mítico, tú A mí me acaba de salir Hugo Fraile de Echereo Vete a la mierda Juan Pedro ¡Qué puta suerte tienes, tío! A ver En el mercado me habéis dicho que se ha vendido un Ruggier Carbó De estos Se acaba de hacer historia Chavales Esto no puede ser Por 280 pavos ¡Qué locura! Os lo digo, chavales Bueno, entonces ¿Cuánto puede valer? ¿Cuánto vale esta carta? Porque esto es un cartón histórico ¿Cuánto vale mi Nadir? ¿Sabéis por qué se ha vendido por eso? ¿Sabéis por qué se ha vendido por esa cantidad? Que competir en la Liga Platino se da cuenta O sea Si un cofre platino te vale 10 pavos Y en la Liga Platino que da top 10 Te da cofres platinos Ahí está el valor, ¿me entendéis? El valor está establecido por lo que vale el... El... El cofre ¡Fuá! Es pasta, ¿eh? 250 pavos por una carta Voy a ver si Cynthia me ha hecho alguna oferta ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Tres al borrar ¡Ché! Yo, ¿estás seguro? ¡Ampiter! ¡Ja, ja, no! Bro, esto me renta Que flipas, ¿no, chavales? Me renta históricamente, ¿no? Me renta de locura Déjame ver que no tenga... Yo creo que los tengo repes, ¿no? Sí, tengo cuatro Pero es mi mejor carta, ¿no? Es mi mejor carta Pero me suena la polla Estas... Estas platas, bro Ya ves tú ¡Ay, no! Pero me pide al coro, culiao Solo tengo un coro Pues culiao ¿Quién me da un coro? Un coro plata que le sobre Bro, pero me vas a pillar mi mejor espi Pídeme un espi Más malo Pedirme... Si me pedís un jugador Pedirme un jugador que sea... Mira, este me gusta A ver Mira, este te lo banco ¡Uh! No es mal portero este Y tengo el repe, ¿no? ¡A 14! Espérate un momento, brody No es mal portero Lo putado es que se van intercambiando uno por el otro, tío No renta granero es mejor Ya no renta Pero es que es una 14, loco No sé, lo voy a dejar ahí en stand-by Después me lo pienso Bro, el Arche que me ha dado No tiene ningún tipo de sentido Pero es histórico este Arche A ver si algo va bien de precio La gente los está poniendo en venta, ¿eh? Hay un A1 por mil Hay un A1 por mil Y se han comprado, ¿eh? Compraron un A1 por 100 pavos De Anthony A1 de carbón, mil Y ha salido el A1 Claro, es que los A1 van a mal Van a valer pasta 100%, ¿no? No, un A17 vale mil Guau, creo que no es consciente de lo que me ha vendido el Nadir en cuanto está Por 120 se ha vendido un A114 de Nadir Por 120 Y hay un A1 por 800 Guau, que le haya salido el A1 es histórico, ¿eh? El mío, ¿qué es? Ya ni me acuerdo A97 Tengo un buen Nadir, ¿eh? Mi verdú es un A58, ¿eh? Tengo un buen verdú, ¿eh? Y un A46 Es que tengo un buen mint De estas, ¿eh? Y este, bro Un A3 me acaban de dar Si alguien quiere intercambio, chavales Estoy abierto Quiero cosas tochis Por ejemplo, el granero lo cambiaría por Os cambio un granero por alguien Una A baja A74 De Alex Laje Pues que el Mario Reyes Me estás pidiendo mi mejor mint, cabrón Que va, que va Me quedo con Marito Tengo que pelear por estar arriba Siguiente, ¿eh? Top 3 tengo que volver a hacer, ¿eh? Nadie quiere nada, ¿no, chavales? No tenéis míticas para cambiar, ¿no? Me falta un punta ¿Quién tiene un punta tocho? ¿Alguien tiene un punta tocho Por un granero? Granero y in por Ian Ya A lo mejor hace menos puntos Pero de aumento O sea, mira los puntos, ¿eh? Te explico una cosa Granero hace dos goles Le suma dos puntos Están en lo mismo O sea, granero para superar Y la puntuación de Bamboo Ahora mismo tiene que hacer dos goles Quiero un punta mítico Con un buen A Contreras A37 Pero mítico El Glesery Dios Uff Pues que un A1 HRO es histórico Contreras granero lo harías Tienes a granero Granero juega los dados todo, bro Y sabe lo que es En verdad con el Belías El Belías me mola, ¿eh? Pero ese Contreras me molaría más, bro La verdad Venga, tu mejor granero Y Contreras te sirve Mi mejor granero Por tu Contreras Lo hago ¿Quieres hacerlo o no? Esto es histórico, bro Pero esto no lo des nunca Esto Te lo envié, bro ¿Alguien quiere un Contreras, chavales? Ahora tengo dos Ya está Grande Glesery, hermanito Gracias Te va a ir bien, te lo digo Ese granerito te va a ir bien El Ampeterby ¿Qué tienes, Tete? ¿Quieres un Contreras? Ese Contreras por granero ¿Quieres un delantero azul? ¿Qué delantero quieres? Uno bueno no más Delantero Delantero Contreras no quieres, ¿no? Edgar Contreras Edgar Contreras Jacobo Poc ¿Tienes a Corominas? Azul no está a Corominas, creo Creo que Corominas es épico Te doy un coro épico ¿Quieres un coro épico? Toma, bro Ya Grande, hermanito Y ahora vuelvo a tener Mira, he mejorado mi He mejorado mi Contreras Y vuelvo a tener Vuelvo a tener dos Dos de estos Nacho Berche A107 Por ese granero ¿Por este? No, Nacho Berche Encima creo que ya lo tengo No, pero cambio granero por alguien más Si tenéis una bajito De algún jugador o así Lo cambio Y ahora tengo un Contreras Aquí top Tengo un Contreras Aquí top Que se puede usar Y ya, me faltaría un porterito Un poquito más top Pero el resto está bastante bien Gabriel Vidal Legendario A27 ¿Cómo te llamas? ¿Migue? ¿Aquí? Por Víctor Vidal se puede Por Víctor Vidal Dorado De unísima Si no lo quieres ¿Quieres algo más? Te doy uno más si quieres Mira, te voy a dar a Vidal Alberto Bueno Para ti Chavales Me voy ya, ¿vale? Seis horas y media, ¿eh? Queda esto en sí, le chavales Choc